Música 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente se ha grabando. Y su vez. Pueden hacer una pestaña. Vamos a poner la pestaña. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. El marido de los mexicanos, muchos dijeron todos los mexicanos, han salido, han piru, han vilduo, han afriqueño amuro Create a ti que me ayude. El marido de los cóticos no se muera. Hay que tomarme tonta. Yo me ayude ya que te, N life. No hay que olvidar. Aún el día, el maría está aquí. Estas entusiasmas, ¿no? No es eso? Se va a montar. Se va a montar. El día de maría está aquí. El de aquí está en cita. Casi tienes que ir a la coca. A la coca de las marías no? ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el application de texturas que te convierte en alguien. ¿ For daña que le enseñanza? Des Para que b wonderful overcome ma Θeletra. ¿La ilalala? ¿Vale? La tarte es una madre. ¿Tomaья entonces eres una madre? ¿De qui? Y sí, los bienvenidos. A la bamballa es una —la es una mujer. A la perda. La perda es una mujer que te conviene en otras fuertes. Loで es esta. ¿Cuáles sonoros? ¿Puedo tener un pecado? ¿Cuántos sonoros? Oh, me viene, con ustedes y en su legenda. ¿Fuera aheroes? ¿Pueden hablar algo así? Voy a hacer una leyenda, porque nosotros hacemos una vez que has hecho el την agencia. Because vos atones fuertes, los ayuntos están y decidido a dar lugar a desirnos. Todos los siglos deciden a el sitio existente en cas de si entierve la tierra. Por ejemplo, si entierve. Si usted lo mira, el regalo de la tierra. Si usted quiere que usted tiene una seregría en un mundo del mundo, si usted lo quiere decir la tierra bueno, est libre de la tierra. Si usted tiene una seregría, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se leo. No se leo. No se leo. No. No se leo. No se leo. No se leo. No la persona está en la casa. Si los niños se están en la casa, no se nos podrán es. Si ellos se quedan en el casa, no se quedan en el casa. No se quedan en la casa. Si los niños se quedan en la casa. No se quedan en el casa. Si hay hijos de la casa. Si las mujeres no pueden ser. Si hay hijos de la casa, no les preguntan. Si hay hijos de la casa. No. No hay nadie que no se lepamos. Si no se lepamos bien, no se lepamos. Si no, ¿y no se lepamos? Si no se lepamos bien, ¿no? 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 No me lo pongo a ganar. ¿No? No se lepamos contaminando número 10. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es tu el que es tu 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 que tu tu que es tu. C'est tu? Bueno, tu te lo promets. ¿Qué? Bueno, tu te lo promets. Pues aquí. Ya le jure, ya le jure. Ya le jure. Ya le jure a mi mucho. Ya le jure. Ya le jure. No, 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 no. ¿Quién es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre? Bueno, a tu mi amigo, la mía, te la laisse tranquila. Dijeris, se hace 50 000 veces. ¡Ah! ¡Tigila! No quiero chucar, no quiero chucar. ¿Te compreends? Si se conoce chucar, no quiero chucar. Mi mujer te la contaminó. Antes de decir que si era chucar, no iba a la vida. Y después de que Ganyeré se caiga, sal 먹고 en montraña. Eh eh ba... No hay papas, no hay clígurings que te dure. Y luego hay que irme. No hay que irme, no hay que irme, no hay que irme. No hay que irme, no hay que irme, no hay que irme, no hay que irme, sé menor que irme. No hay cilguerle. No hay que irme, que nu hay que irme. ¡No! me dio al 30 años le dit es que tu me dices que me puse en el que tu te dices que je vais me casser un je vais me casser de cette maison moi j'en ai marre c'est que l'histoire ça dis moi je comprends pas parce que elle veut il veut pas que je me marie avec ramza il veut que je sois con Pacari que yo no amo y no lo amaré nunca en mi vida pero eso me hace mal al corazón se conoce desde mucho tiempo tu es mi hija, somos mejores hijas no te preocupes no te preocupes, no te preocupes 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 todos marchen aquí a París yo voy a llamar Ramza voy a ir para cambiar vamos a salir tu eres donde? no te preocupes vamos a llegar vamos a ir voy a cambiar en 10 minutos vamos a ir voy a cambiar vamos a ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... Así que yo me acusaba. Todos los que me acusaba, ni siquiera. No me acusaba. No me acusaba. No me acusaba. No me acusaba. ¿Quién te ha preguntado? Siempre de vos. ¿Por qué me acusaba? No me acusaba. ¿Por qué me acusaba? No me acusaba. No me acusaba. No te acusaba. No te acusaba. ¿Por qué me hacen dos? ¿Crees que sabes? No puedo rir y rir y rir y no puedo. No quiero ir. Si no puedo ir, no puedo ir. No puedo ir. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes dos? ¿Bien? ¿Cián? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Se le abonnent? ¿Qué te doy? ¿Por qué? Tenía el немножко como un tema al quebrará en Cuba. ¿Cuándo iré? ¿Cuándo iré? ¿Quándo iré cuando está el tiempo? ¿El qué crees? ¿El qué crees? ¿La misma? ¿Se lo crees? No. ¿Se lo crees? ¿Te daño a los hijos de la Nación? ¿Te daño a los hijos? No, ¿verdad? Si!? ¿Quieres? ¿Dónde está? No, no. A la gente que viene a la nación. No, si la gente está aquí, pero no vamos a ver el padre que es una persona que no lo ayudará a la el poder que tiene que hacer o sea que es una persona que tiene que hacer, no puedo dar la manera en la ciudad sino que tiene que hacer el poder que tiene que hacer el padre que lleva en un lado yo no quedó en su casa los dos de los que están creciendo están en el fondo No, 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 no. ¿En qué ha visto? ¿En qué ha visto? ¿En qué ha visto? ¿En qué ha visto? No he visto. Un día a visto, pero no me ha orgullo. Porque no tengo a la gente. ¿Por qué ha visto? ¿En qué ha visto? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se ha visto, me dice, me dice, me dice, pero me dice que me dice, me dice, me dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te olvides que dρε nada a nadie, te ofrez el piso. Esto es todo el tiempo. ¿cia? ¿Hien? ¿Quieres? Estoy en train de hacer la vestiola. Me hago un poco de chagri. Ya he apófín y está la que... Y así lo cortó... Ya se va. ¿Como? Sí. ¿Va? Te hace un canto... Me ha llamado dos veces... No has visto mis calls? Se trata que no te llamó, te llamaba. ¿Le que me preocupa? ¿Pandó? Pues no, a la vez te llamamos. En fin, yo quería verlo, yo quería verlo, yo quería verlo. Todo el momento, yo no voy a vivir mejor. Me he hecho mi papá en una semana y bueno, es positivo. Estoy enceinte. ¿Qué? ¿Estás enceinte? Sí. No es posible. ¿Cómo vas a hacer? Yo les dije a mi madre, yo les dije a todos, yo les dije a mi tonto, yo les dije. Ellos están en el salón en train de pariar, no importa. Oh, yo les dije. Yo les dije que cuando me marieras, ellos no me darán a Diara, yo me suicidio. Porque ya nadie me cae. ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a hacer nada. Vamos a esperar. No vamos a esperar. En todo caso, yo te soutien, yo estoy con nosotros. Gracias. Cualquier mejor. Hola. 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 Hola, hola. 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 los unos días, se nos nettoyen? Sí, sí, sí. Porque yo tengo que decirte... fue por acá... En unos días. Sí, en unos días. En unos días después. En unos días. Pero cuando tengo que decirte nada. Un tipo de información aquí en una página final de la página final que ya estás en el camino? Yo, yo, estoy en un placer de enfadme, pero este es el peso. Yo, este es elulo. Es un placer de enfadme, entonces entonces tú te vas a comer, del vino que la gente le da y es la gente ¿qué es lo que yo? no se apague 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 A tu me as thoughye la nesa que suplique. Porque en la casa me perdía. Oye, no vale, no vale la pena. Y va así. ¿Grany? A tuyos mi hermano, que se ve la haye. ¿La Es como un hijo de gente que te dice? ¿Quieres decir? Mi hija, mi hija no es tuyos. ¿Quieres que te dices? ¿Quieres que te dices? Mi hija, ¿qué es? Mi hija, mi hija, mi hija. ¿Quieres que te dices? Mi hija, ¿qué te da la cara? No. ¿Quieres que te dices? ¿Quieres que te dices? Si siente. ¿Quieres pas? La cara es tuyos? Bueno, ¿nięómeno se ajuste? Mi hija, ¿qué以上 seburseste? Pues aquí al ladrón. Me y� No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y ya las las la las ¿Puedo decir que nuestros cuentos están en préjugados en gripe? ¡Ah bueno! ¿iziji qué está pasando? ¿estas pas cooles para pasar par de 15? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.